El tuyo me sacó del jardín, su milagro rojo el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Mi orgullo me sacó del jardín, su milagro rojo el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Y mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Y mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares y millares.